Música Hola amigos buenas noches soy Pacmanoide con un nuevo video para ustedes Aquí con una emoción a full esperando el lanzamiento de Pokémon GO Estoy muy ansioso preparando mi mochila, mi corte pluma y todo para defenderme de estos frites Y conquistar el mundo Pokémon porque quiero ser un maestro Pokémon Bueno amigos lo importante que quiero aclarar en este video Simplemente es informarle un poco de lo que significa el tema de las horas que aparecen en el testeador de los servers de lo que son Pokémon GO Lo que es nuevamente como se ha estado testeando en Latinoamérica Encontré un link bastante interesante el cual se los voy a mostrar ahora Que aparece en CNN Noticias que es uno de los portales que me ha estado visitando Ya que es un canal y una fuente de noticias bastante fiable Bueno la mayoría igual de todas las noticias se han centrado en lo que son las... Pucha como se podría decir la información que anda rodando según Brasil por su Radio Globo Entonces según lo que se ha estado especulando bastante Es nuevamente que pucha ojalá se habilite ya este jueves Entonces yo la información que les quiero dejar en este video es nuevamente para que ustedes sepan que significa El número en el servidor que monitorea Pokémon GO en Chile Es un tema súper simple pero igual la idea es que no estén viendo y digan Ah pucha se habilitó una hora o no se habilitó Netamente lo que explica en este artículo es decir Lo que están haciendo es testear Cada rato que testean o hora que aparecen los servidores Es netamente el tiempo que lo han testeado No que lo han liberado que lo han estado testeando para ver su funcionalidad y conectividad según cada región Entonces al parecer ya estaría habilitado dentro de 24 o 48 horas Que es lo que más se ve dentro de todas las noticias Alrededor de todos los canales, foro y todo lo que he podido revisar Entonces amigos no se desesperen Si se va a habilitar esperemos que sea dentro del jueves Que es como la fecha más oficial que de este momento hay Según informaciones Y lo otro que pude revisar en otros lados fue netamente que Al parecer en la página de Nintendo Chile Sacaron lo que era el tema de la fecha de lanzamiento que era en julio de 2016 Solo dejaron en 2016 Que en otro video yo explicaba que esa es una de las fechas límites que tenía para Poder lanzar lo que era Pokémon GO en todo Chile Entonces netamente en lo que consistía el tema de Lo que es las horas que aparecen alrededor de los servidores que están A través de la página que es MMO Server Y ustedes la pueden buscar también en el link dentro del link que yo les voy a dejar Sobre este artículo Bueno amigos aquí se Spice, buen amigo Pacman Informando siempre y espero que estén atentos Y muchas gracias a todos mis suscriptores Denle like a mi canal y no olviden compartirlo Y cualquier comentario yo lo estaré revisando debajo del video Y saben que lo estaré respondiendo siempre Quiero agradecerles siempre por seguirme y por estar atentos a mis noticias Bueno amigos hasta aquí se despide su buen amigo Pacmanoide ¡Gracias! 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 ¡Gracias!